No le pongas excusa a lo que no puedes terminar, solamente reinicia otra idea, otro emprendimiento, otra carrera universitaria, otro curso, algo nuevo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás perdiendo tus potencias, pensando en que no pudiste terminar y colocas excusa. No lo hice porque no tenía tiempo, no lo hice porque nadie me ayudó, no lo hice porque no me sentía en la necesidad de hacerlo. No coloques excusa, sencillamente cambia de plan, coloca un plan B, C, D, todo el abecedario, pero cambia de plan y busques hacer cosas nuevas, nuevas en Dios, nuevas en ti. Y que esas cosas nuevas en Dios, Dios sea el que dirija ese hacer como el hacer por su buena voluntad, el querer como el hacer por su buena voluntad en Dios.